Según informaron defensores de los derechos humanos de la población carcelaria de Medellín, más de 200 internos de los patios 1 y 4 de la cárcel Pedregal sufrieron una nueva intoxicación colectiva que se manifestó en síntomas como vómito y diarrea. Dependiendo a más de 200 internas del complejo penitenciario Pedregal. La preocupación mía como defensora de esta población es el silencio administrativo, por qué las administraciones, por qué los ministerios públicos, por qué la dirección regional y nacional del INPE no han hecho un pronunciamiento, por qué no se ha decretado la emergencia carcelaria. Para el defensor de los derechos humanos, las constantes intoxicaciones en este centro penitencial deja haber una grave falla estructural a la hora de suministrar los alimentos de los detenidos. Consumiendo una alimentación totalmente deplorable, un contrato de alimentación que supera los 5.500 millones de pesos, pero que no ha sido posible parar esta tragedia, esta vivencia de estas personas que están al interior de los centros penitenciarios. Esto es un tema ya que en los últimos tres meses van un promedio de 2.500 personas que han resultado expuestas a perder la vida por el consumo de estos alimentos. La empresa encargada de la alimentación de la población carcelaria en el Pedregal es la Unión Temporal de Alimentos, AGS, a pesar de que en septiembre el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Francisco Espinosa, indicó que tomaría medidas frente a estas dificultades. Aún no ha pasado nada.